El mundo está cambiando y la sociedad, las costumbres y nuestros deseos evolucionan. La tecnología está transformando el modo en que vivimos, compramos y trabajamos. El mundo digital está definiendo hoy cómo será el trabajo del futuro. Los departamentos de recursos humanos lideran esta transformación, sumando esfuerzos para inventar los recursos humanos del mañana. Sopra HR Software hace de la innovación el núcleo de sus soluciones. Nuestro laboratorio está permanentemente visualizando el futuro de los recursos humanos y convirtiendo los avances tecnológicos en soluciones para conseguir unos recursos humanos 3.0. Sopra HR Software es el socio de éxito para la transformación digital de los departamentos de recursos humanos, ofreciendo un amplio portfolio de soluciones y servicios. Sopra HR Software está formado por más de 1.500 expertos en más de 10 países, quienes junto a compañías de todos los sectores hacen frente cada día a los desafíos de los recursos humanos del futuro. Sopra HR Software 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 Sopra HR Software